...a nuestra de Sandra, que otra vez completó esa tremenda distancia, 246 kilómetros. Así es. Quinta vez que lo logra con muchísima paciencia, ahora la vamos a escuchar con los pies hinchados todavía, esto de completar el Espartatron. Una carrera imposible para los normales, evidentemente con entrenamiento, con dedicación como el de Sandra, esto se puede lograr. Recordamos, es una carrera entre Atenas y Esparta, que se realiza una carrera histórica, tiene mucha historia en lo que respecta a dentro de Grecia, ella misma en la previa a este viaje nos comentaba lo que cuando los griegos ven a las personas de otros países que van a correr el Espartatlón, les regalan comida, les felicitan por todo lo que significa para ellos, parte de su historia, que vengan otras personas de diferentes partes del mundo a competir y es lo que hizo Sandra, viajó, ¿cuántos kilómetros para poder lograr otro récord más? 246 kilómetros sin parar fue lo que recorrió Sandra y ella, previo a viajar a Grecia, nos decía, es un récord porque voy a ser la primera latinoamericana en correr cinco años consecutivos el Espartatlón. ¿Pero les parece si la escuchamos a ella en primera persona? Vale. Hola chicos, bueno, lo prometido tengo que cumplirlo, así que estamos muy, muy felices, encantados nuevamente de estar en el programa de ustedes y bueno, con un final más que soñado, esperado, con nuestra corona de olivos, con nuestra medalla, que es la que nos dan cuando llegamos, nuestra licencia en la carrera, entrenamos, trabajamos todo el año a full para esto y hoy estamos acá, festejando nuestra quinta corona para nuestra querida Argentina, para Misiones y siendo récord sudamericano en tener cinco finishers y aparte de eso, un carrerón, 246 kilómetros, con temperaturas de muchísimo calor, con un registro de abandono de casi el 60% de corredores del mundo, ¿no? Y bueno, en el equipo argentino llegamos el 60% también, volviendo a nuestro querido país, con una medalla hermosísima, que va a quedar para la historia de la tierra colorada. Así que desde acá, desde Atenas, les mando un abrazo enorme y decirles gracias a todos los que estuvieron conmigo, yo nos pido un punto hinchado todavía, así que bueno, pero acá estamos contentísimos y regresando a nuestro amado país con este tesoro, un año más, del famoso y mítico Esparta Club. Nos vemos prontito, así que un abrazo, un beso enorme y muchas bendiciones.